hola amigos de youtube en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema muy pero muy controversial este vídeo puede salvarte la vida en alguna circunstancia el tema de los transformadores en especial los transformadores de microondas que están muy en boga en estos momentos internet porque la verdad se están usando para todo pero debemos entender también que hay cosas falsas hechas con estos transformadores y cosas verdaderas que si realmente puedan pueden realizarse pero haciendo las cosas como debe ser no es un juego cuando uno encuentra un transformador de microondas no se les ocurra conectarlo a las redes eléctricas si no están muy seguros de lo que hace este transformador es de un cargador de baterías es decir entran 220 voltios de acá y salen 12 o 14 14 voltios aproximadamente de la otra parte pero ante la duda si ustedes se encuentran un transformador de cualquier tipo antes de conectarlo a la red deben ser muy cautos en eso en este caso es un transformador de un cargador de batería y el primario está bien identificado porque está en rojo y el secundario está aquí con unos cables negros en el caso de un transformador que se utiliza como reductor de tensiones siempre el bobinado el que va conectado a la energía eléctrica tiene mayor resistencia en su bobinado que en el bobinado de salida y siempre siempre su alambre va a ser más fino en el primario que en el secundario ahí pueden ver ustedes el diámetro de alambre alcanza a verse un poco ahí y si se fijan bien en este en esa parte que es la salida es mucho mucho más grueso 3 4 veces más grueso y vamos a ver que tiene 6 ohm con 3 en el primario en la entrada digamos y en la salida van a ver ustedes que no llega ni siquiera a 1 0,6 ohm es prácticamente un cortocircuito porque sólo son un par de vueltas pero qué pasa con un transformador de microondas el transformador de microondas es muy atípico porque tiene una entrada aquí de 220 voltios lo mismo que esta que tiene acá y tiene una sola salida esta que ven acá que también puede estar de este lado y el otro cable porque vamos a necesitar dos cables como éste lo va a tomar del núcleo del transformador aquí pueden ver ustedes que el bobinado viene acá y llega al núcleo entonces de cualquier tornillo de que fijemos al núcleo o al chasis del microondas vamos a tener la tensión alta que provee este secundario atento a esto dentro de unos momentos vamos a ver qué es lo que le puede llegar a pasar si a alguien se le ocurre tocar uno de estos transformadores estando conectado o conectarlo conectarlo mal fíjense en el grosor del alambre del primario y este es el grosor del alambre del secundario y que nos dice esto que si el secundario tiene alambre más fino y más vuelta que el primario es elevador estamos ante un transformador que eleva la tensión en este caso estos transformadores entran 220 voltios y salen 2000 pero no nos vamos a dilatar más y vamos a probar qué es lo que hace o qué les podría llegar a pasar a ustedes si se les ocurre manipular un transformador de esto estando conectado a la red bueno aquí tenemos otro transformador de microondas que ya lo tengo preparado y lo vamos a conectar para probar le puse un cable con buena aislación pero a su vez a ese cable yo lo tengo forrado con una manguera pueden fijarse acá que no es aparte del cable tiene una manguera que lo protege y en las puntas de prueba que yo tengo tampoco agarro el cable con la mano sino que lo uso con unos separadores unos aislantes plásticos para que el cable en ningún momento esté cerca de mi persona se entiende bueno ahora manteniéndome alejado de los de los cables para no exponer mis manos a a esta alta tensión vamos a conectar el transformador ahí está conectado y vamos a ver ahora qué pasa entre los dos cables las dos puntas pueden ver ustedes el tremendo arco voltaico que se produce porque aquí tenemos 2000 voltios hace una llama de unos 10 o 12 centímetros como si fuese un soplete pero es porque el aire se ioniza y sigue se hace conductor la llama es conductor y produce mantiene el arco es tremenda la potencia que hay aquí o mejor dicho el voltaje ahora vamos a hacer una cosa porque a lo mejor algunos piensan y bueno es una llama me va a quemar un poco el dedo no va a pasar de ahí no es tan exagerado que me va a producir la muerte tenemos algo acá que es lo más parecido a lo que podría ser un dedo una salchicha y vamos a tocar como si éste fuera un dedo que se expone acá a los dos electrodos y impresionante el corte que le hizo así que imagínense lo que fuera exponer alguna parte del cuerpo a esto es un verdadero soplete vamos un poquito más porque sé que a ustedes les gusta también esto el olor es insoportable sería el mismo olor que ustedes podrían sentir de su propio cuerpo si esto les llegara a pasar en una mano perforado un desastre que te puede llegar a salvar la vida el acordarte de lo que lo que muestro en este vídeo no hagas experimentos si no conoces asesorarte con alguien que conozcan el tema porque esto es muy pero muy peligroso no te olvides de suscribirte compartir este vídeo dale like y tratar de que llegue a la mayor cantidad de gente posible para evitar algunos tipos de accidentes por querer copiar lo que las cosas que por ahí están dando vuelta en internet esto ha sido todo por este vídeo y será hasta que nos veamos